Yo no tengo plata, pero vivo por el tempo No soy mujeriego, pero por ahí tengo Yo no tengo plata, pero vivo contento No soy mujeriego, pero por ahí tengo El hombre que es bueno, es feliz todo el tiempo Y una mujer buena siempre le manda adiós Ay vida y salud, te pido mi señor Si eso me das tú, lo demás lo hago yo Ay goza la vida, tienes que gozarla Ya después de muerto, ya no vale nada Ay goza la vida, tienes que gozarla Ya después de muerto, ya no vale nada Oye, chofe Oye, querido concejal popular winter Ahí les pido, mi hermano Y de aquí nos vamos Va a variar la baja el Bolívar ¡Espérenme! Y este es puro ¡Va a la casa! Bueno, bajitico aquí un momentico Bajitico aquí muchachos Bueno Me disculpan por lo que voy a hacer, pero Yo tengo que sacar de duda a este señor Bajitico ahí Él dice que aquí hay más hombre Y yo digo que hay más mujer Y tenemos esta discusión desde hace rato Entonces vamos a salir de duda de una vez Usted se va con los hombres y yo con las mujeres A ver, ¿qué dice? Bueno, los que están bailando suéltela Porque vamos a perder Yo no únicamente digo que habemos más hombres Sino que mandamos los hombres aquí, yo no Habemos más y mandamos ¿Sí o no? Bueno, suéltela momentico Yo les voy a contar tres Y todos los hombres Vamos a hacer una histeria ¿Cierto? Vamos a hacer una bulla Y vamos a demostrar que mandamos Y que habemos más hombres ¿Cierto? Bueno, listo Ok Bueno, muchachos Ahí digo Uno Dos Y tres ¿Dónde estamos los hombres? ¡Ey, chico! Bajitico, 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 muchachos Oh, mujeres Ya nosotros, los hombres Levantamos la mano y llavemos un poco Oh, mujeres A la voz de tres Una bulla a todas las mujeres Uno Dos Y ya arriba ¡Muchachos, chachos, chachos! Bajitico, bajitico, muchachos Se los dije yo Vamos a perder Vamos a perder Bueno El que gana se le da la razón El que gana se le da la razón Yo quiero Que hombres Y mujeres Hagamos una bulla Soy un hombre que trabaja toda la semana Y con un pensamiento bueno en la cabeza ¿Cuál será ese, chocos? Soy un hombre que trabaja toda la semana Y con un pensamiento bueno en la cabeza Quiero que mi casa me haga mal tampoco Y después de todo me quede para mi cerveza Vea usted Por eso 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 Hay goza la vida Tienes que gozarla Que después de muerto Ya no vale nada Hay goza la vida Tienes que gozarla Que después de muerto Ya no vale nada Un descanso Y ya regresamos